¿Escuchaste que la crema adermicina antiacné es la solución para los granitos y tenés ganas de probarla? ¿Es tan buena realmente? ¿Podría lastimarte la cara? Te cuento todo en este video. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero hablarles sobre un producto que salió a la venta en 2022 y que ha causado un gran revuelo. Estoy hablando del gel adermicina antiacné. He esperado 25 largos años este momento. Este producto salió a la venta a finales del 2022. Lo que más llamó la atención es que es venta libre. Nadie se lo esperaba y de pronto nos encontramos con una publicidad en la tele anunciando su llegada a todas las farmacias. Algunas personas se alegraron, algunas personas no lo podían creer, otras se enojaron un poco. ¿Por qué es que hubo tanta controversia? Con este producto. Bueno, de eso quiero hablarles hoy. Y vamos a ver si realmente funciona. Pongámonos un poco en contexto primero. Uno cuando escucha el nombre adermicina recuerda esa publicidad de la tele donde apareció una famosa actriz diciendo que trataba miles de cosas distintas con una misma crema. Con la crema adermicina. Como si se tratara de la solución para todos los problemas dermatológicos existentes. Como si todos los problemas dermatológicos fueran lo mismo. La verdad es que esto en su momento digamos que causó un sabor de boca un poco amargo para nosotros los dermatólogos. Años más tarde, con este recuerdo asociado al nombre, es que sale a la venta adermicina antiacné. Una especie de primo hermano de la crema que salió años atrás que nada se parece en su composición a la primera. En la propaganda la describen como la solución para el acné. ¿Qué es que tiene que la hace tan especial? Bueno, este gel tiene un activo que hasta el año pasado debía ser recetado por un dermatólogo para poder acceder a él. Estoy hablando del famoso Adapalene. El Adapalene es un retinoide que se utiliza para tratar el acné. Si bien en otros países ya es de venta libre hace algunos años, en Argentina hasta la aparición de este producto no lo era. En Estados Unidos, por ejemplo, la FDA aprobó la venta libre de Adapalene en gel al 0,1% en el año 2016. Creo que nadie se lo esperaba o nadie se lo veía venir y por eso fue que produjo tanto asombro y tanta controversia. Nadie se esperaba que lo anunciaran de esta manera. La idea de que la gente pudiera comprar Adapalene de venta libre y sin recibir un adecuado control por un médico era algo digamos que impensado, al menos en Argentina hasta ese momento. Me imagino que más de uno se estará preguntando ¿Cuál es el problema con el Adapalene? ¿Por qué tanto lío con que sea venta libre? Déjenme explicarles. El Adapalene es un derivado de la vitamina A. Forma parte de la familia de los retinoides. Es así como un primo hermano de la tretinoína. Los retinoides son sustancias capaces de producir respuestas biológicas por unirse a un determinado tipo de receptores en el núcleo de las células de la piel. Estos receptores activan la transcripción de ciertos genes relacionados con la forma que tienen de crecer, multiplicarse y organizarse las células de la piel. El Adapalene también tiene efecto antiinflamatorio y es capaz de actuar sobre algunas de las células inmunitarias. Oye, oye, despacio cerebrito. Dentro de los retinoides que se usan para el acné hay varios. Entre ellos está justamente el Adapalene. A la hora de explicar el porqué del acné debemos saber que algo característico de esta patología es que a nivel de los folículos pilosos hay un caos organizativo. Las células que revisten al folículo piloso se multiplican y crecen de manera caótica llevando a que el poro se tape. El sebo, cuya producción está aumentada en pacientes con acné, se acumula. Crecen entonces bacterias en ese sitio y se genera inflamación. Esto lleva a la aparición de las lesiones típicas del acné. Los comedones, las pápulas y las pústulas, principalmente. El Adapalene contribuye a la resolución de estas lesiones por, como les decía antes, normalizar la manera de dividirse, crecer y organizarse que tienen las células de la piel. Usando Adapalene hacemos que la proliferación, la diferenciación y la organización de las células dentro del poro sea normal y este no se obstruya. Impidiendo que el poro se obstruya y disminuyendo la inflamación, hacemos que las lesiones de acné no se formen. Con su efecto comedolítico o destructor de comedones, también permite romper o destruir esos comedones que ya están formados. Estas características hacen que el Adapalene sea uno de los activos más utilizados en los cuadros de acné. Al desobstruir los poros y disminuir la inflamación, estamos atacando dos de los pilares fundamentales en la génesis del acné. ¡Sip, zap, terminé! Esto es ser un profesional, niña. A la Adapalene lo podemos ver solo o combinado con otros activos, tales como, por ejemplo, el famoso peróxido de benzoilo o la clindamicina, que es un antibiótico. Se utiliza en forma de gel tópico o crema en diferentes concentraciones para el tratamiento cutáneo del acné vulgar, en el que predominen los comedones, las pápulas y las pústulas. Es apropiado tanto para el tratamiento del acné en la cara como en el pecho o en la espalda. A la hora de utilizar el Adapalene hay que esperar por lo menos entre 30 a 45 días para ver cierta mejoría. A diferencia de otros retinoides, el Adapalene es más estable y se lo puede usar también de día sin que el sol lo degrade. Es así que, utilizando este activo, podemos disminuir los granitos de la cara, del pecho y de la espalda. Podemos mejorar la textura de la piel. Con el tiempo y con paciencia podemos ver también cierta mejoría en el tamaño de los poros, las cicatrices y las marcas del acné. Pero, si es tan bueno, ¿por qué tanto revuelo con la aparición de la dermicina antiacné? Bueno, no debemos olvidarnos que el Adapalene es un medicamento. Así como tiene un montón de propiedades buenísimas, hay que tener respeto, ya que puede producir diferentes efectos secundarios. Hablemos un poco de estos efectos. Los efectos adversos que produce este activo están relacionados justamente con los cambios que produce sobre la piel. Irritación, resequedad, descamación, picazón o ardor. Estos efectos pueden ser leves, moderados o incluso graves, si es que no usamos al activo de manera correcta. Casos de irritación severa pueden llevar a que la piel se lastime y en algunos casos se manche. El Adapalene debe ser utilizado de manera correcta para evitar la aparición de estos efectos secundarios. Y es acá donde la ayuda del dermatólogo es tan importante. El dermatólogo nos va a ayudar a utilizar el activo sin riesgos de lastimarnos la piel. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el Adapalene está contraindicado en personas embarazadas, ya que los retinoides son teratogénicos. Son capaces de alterar el desarrollo normal del feto. Si bien su absorción sistémica es baja, no se lo puede usar durante el embarazo. Yo creo que una combinación de estas últimas dos cuestiones fue lo que llevó a que surgiera la controversia que se armó con la aparición de este gel. Si bien el Adapalene en gel al 0,1% ahora es de venta libre acá en Argentina, no deja de ser un medicamento. Así como tiene un montón de beneficios, es capaz de generar reacciones adversas en manos inexpertas. Estas podrán ser leves, moderadas o incluso graves. El dermatólogo es capaz de advertir y prevenir la aparición de estas alteraciones al aconsejar al paciente antes de utilizar el gel. Eliminando el contacto del paciente con el médico antes de usar el producto, corremos el riesgo de que la persona que lo vaya a usar se lastime por no saber utilizarlo correctamente. Yo creo que a esta altura deberíamos amigarnos con la existencia de esta nueva versión de Adapalene venta libre, porque es una realidad. Creo que ahora debemos nosotros, los dermatólogos, enseñarle a ustedes la manera correcta de utilizar este activo sin correr riesgos. ¿Es controvertido que un medicamento de este estilo sea venta libre? Cada uno podrá tener su opinión al respecto. Yo creo que en vez de perder el tiempo debatiendo sobre eso, es mejor que hablemos sobre cómo usar el producto de manera segura, que en definitiva es lo más útil para ustedes. ¿Cómo usamos el Adapalene de manera correcta? Primero, para poder usar el Adapalene, debemos contar con una rutina de skin care que lo acompañe y que disminuya los efectos adversos que este pueda producir. Estoy hablando de tener una rutina que posea un limpiador, un hidratante y un protector solar. El limpiador debe ser uno que no sume irritación y que se adecue a las necesidades de la piel del paciente. ¿Opciones? Hay un montón. Les puedo mencionar, por ejemplo, el limpiador espumoso de CeraVe, el EFACLERG de la Roche-Posay o el limpiador Agnivén de Isdim. Respecto al hidratante, este debe contrarrestar la resequedad que produce al retinoide. Podrá ser más o menos fluido, según la necesidad que tenga la piel y el gusto particular de cada paciente. Les puedo mencionar, por ejemplo, a la loción hidratante de CeraVe, a la Hyroboost Water Gel de Neutrogena, a la crema EFACLER-H de la Roche-Posay o al gel hidratante para pieles mixtas de Dermagloss. Cuando usamos un retinoide, el protector no puede faltar. Este podrá ser más o menos fluido, dependiendo de nuestra piel y nuestro gusto personal. Los protectores toque secos son una opción muy buena para pieles grasas. Les puedo mencionar, por ejemplo, al Oil Control toque seco de Eucerin, al Protector toque seco de Dermagloss, al Antelios XL toque seco de la Roche-Posay. Si todavía no cuentan con una rutina armada que acompaña al retinoide, les aconsejo que no comiencen a usarlo. Esperen a tener el resto de su rutina para poder incorporar a la Dapalene a su rutina. Una vez que nosotros ya contamos con nuestra rutina de skincare que va a acompañar al retinoide, debemos usar el Adapalene de manera correcta. Se recomienda usarlo de noche, con la cara limpia. El tamaño de una arveja es la cantidad suficiente de producto para abarcar toda la cara. Yo lo que les recomiendo es que en un primer momento no se apliquen el Adapalene en toda la cara ni lo usen todos los días porque van a poder tener efectos adversos. Lo mejor es comenzar de manera sectorizada. Es decir, prueben primero una zona puntual, por ejemplo, de la frente. Si todo anda bien, la próxima vez pueden extenderse un poco más. En un primer momento comiencen día por medio y si tienen buena tolerancia, a la semana podrán usarlo todos los días. Recuerden no aplicarlo jamás en el contorno de ojos, muy cerca de las fosas nasales ni muy cerca de la comisura de los labios. Si ustedes ven que lo toleran bien, van a poder extenderlo de manera generosa por toda la cara, pero en un principio hay que ser cuidadoso y precavido. El orden de la rutina quedaría entonces por la mañana, limpieza, luego hidratante y luego protector solar. Y por la noche, primero limpieza, luego Adapalene y por último, hidratante. Les doy ahora algunos consejos útiles. Si el Adapalene produce mucha irritación, por más que usen poca cantidad o lo usen día por medio, pueden invertir el orden y aplicar primero el hidratante y luego el Adapalene. Incluso pueden aplicar hidratante, Adapalene y luego hidratante nuevamente. La famosa técnica del sándwich. Denle dos o tres minutos a que cada producto se absorba para luego aplicar el siguiente. Si se les irrita mucho el contorno de ojos o las fosas nasales, la comisura de los labios, lo que pueden hacer es aplicarse vaselina sólida o aquafor en esas zonas como primer paso después de la limpieza y antes de la Adapalene. Estos actúan como un aislante por su efecto oclusivo que protege la zona del efecto irritante de la Adapalene. Por favor, no combinen el Adapalene con otros activos irritantes. Al menos al principio. Una vez que lo toleren bien y si no sufren de irritación o molestias, van a poder sumar otros irritantes a su rutina. Lo mejor en este caso será que consulten con su dermatólogo para que los asesore en el armado correcto de una rutina diaria. Respecto a este producto en particular, el Adermicina Gel es justamente un gel. Su formulación es muy similar a las de otros Adapalenes que hasta el momento eran de venta bajo receta. Es un producto que no tiene fragancia. Miren, les voy a mostrar cómo es la textura. Tiene una textura bien de gel. Fíjense. Se absorbe de manera muy rápida gracias a que justamente es un gel. Recuerden comenzar aplicándose poca cantidad y si tienen buena tolerancia podrán ir utilizando mayor cantidad de producto si es que lo necesitan. Recuerden que pueden usarlo tanto en la cara como en el pecho como en la espalda. La clave está en empezar su utilización de a poco. Si tienen un cuadro de acné leve podrían verse beneficiados con el uso de un producto de este estilo siempre y cuando lo combinen con una rutina diaria adecuada. Yo personalmente prefiero que sean asesorados por un dermatólogo antes de comenzar a usar un producto como este por el riesgo de sufrir efectos adversos y porque muchas veces la utilización de Adapalene no es suficiente para resolver un cuadro de acné. Pero por si alguna razón no pueden acceder a un dermatólogo espero que este video les sea útil para poder hacer un correcto uso del activo sin sufrir efectos adversos. Si les gustó este video por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme en los comentarios si conocían este producto si lo usaron o si planean sumarlo a su rutina. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo y no se olviden de seguirme en Instagram me pueden encontrar allá como arroba simon.scarano y yo los veo en el próximo video.